Pese a confirmar que se estarán iniciando todas estas actividades el próximo 12 de abril, no hubo una información clara para el sector de la industria de la aviación y es por eso que representantes de este sector han manifestado su frustración y también su confusión hacia lo que podrá pasar en las próximas semanas. En este discurso del primer ministro británico dijo que esperaba con esperanza que se pudieran retomar las actividades para los vuelos internacionales el próximo 17 de mayo. Sin embargo, dijo que había todavía que considerar algunos datos y había que esperar también este estudio que se está haciendo por el equipo que está analizando las perspectivas de viajes. Habría que esperar, aun cuando se tenía la expectativa de conocer algún detalle con más precisión en el día de ayer, pues habría que esperar para el próximo 12 de abril cuando se estarán conociendo los resultados de esta investigación. Por lo pronto, continúa esta expectativa sobre si las personas pueden hacer sus reservas de vuelos para la época de verano. Ya hay todo un ambiente y una, digamos, sugerencia por parte de las autoridades de que deberían postergarse para el próximo año y evitar salidas al extranjero en esta época de verano. Por lo que tiene que ver en cuanto a los viajes, todavía se mantienen las restricciones que están establecidas. Recordemos las cuarentenas hoteleras para los destinos procedentes de estos países denominados de la lista roja. También está la prohibición de salida del Reino Unido a menos que haya una razón de peso y también esta multa de 5.000 libras a quienes no cumplan con estas restricciones. Recordemos que están todavía en vigencia estas medidas. Por ahora no hay un cambio en las indicaciones en cuanto a los vuelos ni hay una perspectiva clara de qué va a ocurrir el próximo 17 de mayo. Uno de los puntos que se conoció es que habrá una especie de sistema de semáforo que permitirá o será la que va a definir a qué destino se puede volar y cuáles son las reglas que estarían siguiéndose para cada uno de estos destinos. Es por eso que se estaría implementando, por ejemplo, los países denominados países verdes, que son estos destinos que no tendrían que guardar cuarentena al regreso al territorio británico. Sin embargo, se tendrían que cumplir con estos test o pruebas de COVID-19 para la salida y el regreso al territorio nacional. Esto es parte de lo que podría estar implementándose, aun cuando todavía no se tiene certeza de qué manera va a ser ajustado al servicio o a este sector de viajes y de turismo. Así que todavía hay bastante expectativa en este sector por lo que están pidiendo al primer ministro una mayor claridad debido a que estas medidas para ellos no pueden tomarse de un día para otro. Deben ser consideradas y analizadas de acuerdo a las circunstancias y también considerando que este ha sido uno de los sectores más afectados en toda esta crisis cerca de un año en estado prácticamente paralizados con estas restricciones. Así que necesitan respuestas claras y concisas para ver de qué forma se podrán reactivar las actividades si es posible a partir de esta fecha de referencia el 17 de mayo. Así que todavía no hay mucha claridad en lo que tiene que ver con los vuelos, con las reservaciones. Se está incluso recomendando a las personas que eviten hacer estas reservas hasta cuando no se conozca con precisión cuál va a ser el plan implementado por el gobierno y también con esta situación que se está destacando en otras naciones que son consideradas los destinos favoritos de los británicos. Situaciones como por ejemplo Francia que tiene cerca de 39.000 casos diarios en este momento y son destinos que son de preferencia para los británicos. Así que habría que considerar según el primer ministro todas estas condiciones para confirmar definitivamente si se pueden abrir los vuelos internacionales a partir de mediados de mayo.